Alonso Pérez Rico, secretario estatal de salud, advirtió que estamos viviendo lo que se pronostican son los días más difíciles de la pandemia del COVID-19 en Baja California. Las dos primeras semanas de mayo serán críticas en lo referente a la cantidad de contagios de COVID-19. Así lo informó el secretario de salud, Oscar Pérez Rico, quien este lunes destacó el aumento de 95 casos positivos en tan solo 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahorita? Precisamente pasar estos 10 días, esperar a ver la tendencia en esos 10 días y ver si ya vamos hacia abajo, hacia la baja en número de casos nuevos y obviamente menos hospitalizaciones. Lo que queremos ahorita es que nos apoyen en este sentido, pero sí son 10 días críticos en Baja California. Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir. En Baja California las dos primeras semanas de mayo van a ser las críticas y ahorita estamos en eso. El secretario detalló que aún faltan 10 días para llegar al pico máximo de contagios y que será hasta después de que comience esta disminución de casos nuevos que se decretará la fase 4, lo que significaría la disminución de la curva epidémica. Todavía no estamos en la curva epidémica de Baja California, todavía no estamos en un declive. De hecho, todavía faltan 10 días aquí en nuestro territorio para llegar al pico máximo. Una vez que estemos en el pico máximo podríamos hablar de una estabilización de casos nuevos y ahí para empezar a hablar de que se está disminuyendo, entrar formalmente en la fase 4, que es la disminución de la curva epidémica lógica. Ahorita lo que estamos experimentando es un aumento de casos, sin embargo, vemos que ya estamos a unos días de llegar a ese pico. Ahorita es cuando más resguardo ocupan hacer, donde tienen que estarse en sus casas, donde no salgan de sus casas, porque es cuando más pacientes van a estar en la calle infectando. Cabe señalar que durante la conferencia el Secretario de Salud detalló que hasta el lunes el Estado acumuló 1.788 casos positivos. Estadísticas que continuarían aumentando por la suma de datos que arroja el Instituto Mexicano del Seguro Social y los hospitales generales. Vamos a tener cada vez más casos. ¿Por qué? Porque el Estado va a asumir todas las pruebas del Seguro Social. Vamos a procesar 100 pruebas al día ellos, adicional a las que nosotros veníamos trabajando. Vamos a tener más casos confirmados por la rapidez que nosotros confirmamos y de la tardanza que ellos tienen en relación a los que las mandan a nivel central, se centralizan y luego rellense en el Máster. Para Zona Periodística, Isabel Guerrero.